Y arranca la parrenda catalana 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 Blowing with the wind of change Take to the magic of the moment On a cold drive Where the children of children Take away Oh, well, this is the most of the rest of the world It's important We'll go in the morning We'll go in the morning On the cold drive 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 Of the yes Of the cold drive On the cold drive See you later Bye, bye. Bye, bye. ¡Vamos! 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 Los vacíos los voy trayendo hacia acá. ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Consumiendo ansiedad canto yo mis canciones para alejar la mañana a poca velocidad tengo todo el tiempo aquí para soñar despierto No, Jerry, no, no, no 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 No, Jerry, no, no No, Jerry, no, no No, Jerry, no, 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 no, no ¡Gracias por ver!